Y esta es la cotización del dólar a esta hora. El dólar para la venta en el mercado oficial está en 909 pesos, sin modificaciones respecto a la cotización de la jornada anterior, mientras que el dólar blue, el de la cotización paralela, se encuentra en torno a los 1.265 pesos. Ayer en este noticiero les contábamos que el dólar había alcanzado un récord al venderse a 1.300 pesos el dólar en el mercado paralelo. Y parece haber frenado esa escalada que se extendía desde hace días. Así es, esta escalada aproximadamente un 22%, en el lapso de tres semanas ahora se ha frenado, pero el riesgo país se eleva. Bueno, ¿qué se debe esto? ¿Cómo tenemos que interpretarlo? Vamos a consultarlo a José Simonela. José, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía. Un gusto, Marina. Coméntanos, José, ¿a qué se debió esta suba del dólar? ¿Ahora frenó el riesgo país? ¿Cómo lo interpretamos? A ver, por un lado hay que tener en cuenta que el dólar estaba muy quieto, hacía muchos meses, incluso había descendido de los valores que tenía hace seis meses. Si vos tenés en cuenta la inflación acumulada en ese periodo, si bien lo de antes de las elecciones era un valor de estrés, claramente el dólar se percibía como un precio bajo, con una brecha solo del 20% contra el dólar oficial, que ya todo el mundo está diciendo que en algún momento lo va a tener que ajustar el ministro, aunque el ministro descarte esa posibilidad. Así que la primera idea es, la gente tiene la percepción de que el dólar a mil pesos, como valía mil y algo, estaba barato. Por otro lado, la baja de tasas que produjo el Banco Central, lo que se llama tasa de política monetaria, que es la que el Banco Central le paga a los bancos por el excedente de dinero que depositan en el Banco Central, excedente de depósitos sobre los préstamos, esa tasa bajó muy fuerte, Banina, de 100 hasta 40%, la última baja fue la semana pasada, bajó de 50 a 40%, y la contrapartida de esa baja a los bancos es la baja de la tasa de plazo fijo, que llegó al 30%. Una tasa de 30% anual te da una tasa del 2,7% mensual. Claramente, quien hace un plazo fijo, quien hace un plazo fijo, pierde contra la inflación esperada. La inflación del mes pasado fue 8,8%, la de este mes se estima que va a estar alrededor del 6%, pero no importa, aunque sea 5%, perdés haciendo un plazo fijo. Claramente esto ha hecho que muchos decidieran entonces salir del plazo fijo para demandar dólares tanto en el mercado formal, como en el dólar MEP, como en el mercado informal, que es el dólar blue. Esta es la primera explicación. ¿Por qué la gente además demanda dólares de percibilo barato? Bueno, porque comienza a aparecer la incertidumbre, te diría, en tres espacios. El primero es el político. El gobierno no logra poder sacar una ley. La ley de base se sigue demorando y probablemente si la saca, la va a sacar mucho más recortada de lo que aspiraba. Entonces esto genera una incertidumbre en qué va a pasar en lo político. La incertidumbre en lo económico, ¿por qué? Bueno, porque el nivel de actividad sigue cayendo en algunos sectores muy fuerte. La recuperación solamente es que en vez de que anunciaba el gobierno para abril, y que yo creo que lo he hablado contigo y con tu televidente, yo no lo veía probable ni posible. De hecho, no se dio solamente estar recuperando el sector agropecuario, el sector minero, el sector agropecuario, porque estamos en plena cosecha gruesa. Así que yo te diría que esto aumenta la incertidumbre sumado a algunos traspielos internacionales con la pelea con España y demás. Es decir, a mayor incertidumbre, a muy baja tasa de interés respecto a la inflación esperada del depósito en peso y al dólar percibido como barato, claramente muchos decidieron dolarizar su cartera. Y si le querés sumar esto de último término, gente o inversores importantes que hicieron mucha diferencia por el aumento de las acciones y la recuperación del precio de los títulos públicos desde que asumió el gobierno hasta ahora, probablemente decidieron transformar esas utilidades, consolidarlas, realizarlas y comprar monedas duras para volverse a sus países, generando una demanda adicional en el dólar contado con liqui, con una menor oferta de los exportadores, porque los exportadores no están liquidando todo lo que aspiraban. José Simonella, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Buen fin de semana para todos. Igual.